Me encuentro en el dilema de tu amor Cansada de abrazarte y no sentí Me juré nunca más besar tu boca Creía que tus ojos eran luz Mi tiempo se perdió en la eternidad Y al final nos quedamos sin historia Te quise con el alma, corazón Te amé con los anhelos de mi piel Sin pena me rompiste la ilusión Sin pena nunca más te vuelvo a ver Cuéntame ¿Qué tal te va la vida sin mi amor? Cuéntame ¿Qué sientes cuando duermes en tu soledad? Te perdiste entre la duda al despertar Solo me queda tu sombra Me quedo con lo bueno que aprendí Y me olvidó de lo que no pudo ser Dejaré que se borren los recuerdos de tus días Te quise con el alma, corazón Te amé con los anhelos de mi piel Sin pena Sin pena me rompiste la ilusión Sin pena nunca más te vuelvo a ver Cuéntame ¿Qué tal te va la vida sin mi amor? Cuéntame ¿Qué sientes cuando duermes en tu soledad? Te perdiste entre la duda al despertar Cuéntame Cuéntame ¿Qué tal te va la vida sin mi amor? Cuéntame ¿Qué tal te va la vida sin mi amor? Gracias por ver el video.